Humar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Inmigración Colombia deportó a una mujer y a su hijo de nacionalidad venezolana cuando pasaron a territorio colombiano en búsqueda de un medicamento para el menor. Según inmigración no tienen la tarjeta migratoria. Antes noticias, la lupa araucana denunciaron que una mujer de nacionalidad venezolana que venía a Colombia a comprar un medicamento para su hijo fue retenida por funcionarios de Migración Colombia por no portar la tarjeta migratoria. La denuncia es que esto, por ella no tener la tarjeta esa de inmigración que están dando, entonces llegan y se la llevan teniendo un niño enfermo que solamente viene a buscar esto, una medicina. Yo les diría que yo era colombiano y que le iba a colaborar a ella porque es un niño, es un ser indefenso. Para el testigo de los hechos, en la orilla del río Arauca existe mucha delincuencia y con ellos las autoridades son muy flexibles. Aquí lo que está pasando con las autoridades es que hay muchos malandros, muchos enrojos a esas personas y no hacen nada, pero la gente que de pronto viene de Viena, a de pronto a trabajar, a ganarse su comida porque la situación de Venezuela está muy mala porque yo estuve en Venezuela y también sé cómo es la situación por allá. Entonces, lo que uno le quiere que recomiende a las autoridades es que analicen la persona, miren que tanta gente que pasa por acá, gente mala y a esa persona si no le dan nada, le están dando documentación a personas malandras y todo eso, que con ese documento pueden hacer lo que les da la gana aquí. Aquí me han robado, aquí me han hecho cualquier guadonada, tengo problemas a veces con eso porque yo nunca, nunca he querido que esto haga injusticia con las personas. Somos seres humanos, todos somos seres humanos y más prioridad tenemos los niños, los ancianos y la gente descapacitada. Según las autoridades, el paso de las canoas en el municipio de Arauca es ilegal, pero a diario pasan las diferentes embarcaciones con personas. Claro, es que esto es un paso fronterizo, un paso fronterizo donde todo el mundo tiene si no, digo, ¿por qué no cierran la hija de mar y fronteras y solamente dan un solo paso? Para controlar, si quieren controlar, no solamente con llegar y recorrer gente y tirarla por allá, ¿para qué? Si la gente vuelve y pasa. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Un daño, porque ya van a gastar más plata de pronto que venir a comprar algo, que vienen a subsistir y lo hacen sino pasearlo y desacreditarlo durante todo el mundo por ser venezolanos. No, todos somos seres humanos, mi amigo, lo único que yo quiero es que controlen, si van a controlar, cierren la hija de mar y fronteras de un solo paso para que haya control. Para muchas personas, lo mejor es que cierren la frontera por el río Arauca y dejen solo el paso internacional del puente internacional José Antonio Páez. La mujer con su hijo fue deportada hacia las autoridades venezolanas.